2 Electron Lock 2 Electron Lock 2 Electron Lock 3 Tipos de Terminales Lanzadores Uy, un Pueblo, vamos a destruir el Pueblo Uy, que suerte que Tengo Vamos, a ver, lo primero que necesitáis son las bases lanzadoras, vale Es que voy a enseñar como se hace todo y luego vamos a reventar ese pueblo Va a meter un petio, va a meter un kaboom Bueno, hay 3 tipos como que podéis comprobar, son de yendo de más pequeño a más Espera, hay Slimes o son Macas Vale, no, son vacas Este es el más marillo, este es el mediano Y ya este es el pro, vale Con su respectiva Pantallita de lanzamiento Y su respectiva, pues, digamos Estabilizador, se llama esta cosa O Soporte, ya le llamamos estabilizador Vaca Y, a ver ¿Qué tiene diferente? Pues, fijaos, hacemos clic derecho Y, pues, vemos que aquí pone Coordenadas, básicamente si queremos que caiga En la casa esta, en aquella, en la otra Bueno, aquí Eh, además que pone Air detonation, o sea, podemos hacer que peten el aire Tipo, bomba nuclear Que agua en la vaca ya, fuera vaca Me ha hecho que rompa eso Da igual, déjenme Y aquí podemos que pone frequency Que esto ya veremos para qué es, que también os explicaré Y es muy útil, pues, para apuntar si Dios Vale, y preguntaréis ¿Qué falta? Pues el misil El misil se craftea, pues, eh Estos son las bombas Cada bomba con lo suyo Eh, pues hay incendiarias Hay bombas de antimateria Hay pebinazos impresionantes Vamos a coger el misil convencional Eh, vamos a coger el misil sónico Y vamos a coger El antigravitacional Sí, es muy fuerte, ya lo sé Y vamos a ponerlo, pues Cada uno de los suyos Está aquí El rojo, pues, eh Eh Aquí Y el azul Con el azul Como veis, pues, a cada cual es más pepinote Y bueno, pues se craftean con eso Y ahora, pues, vamos aquí Dicimos, oh, coordenadas Eh, no podemos porque No tienen suficiente electricity ¿Qué necesitamos? Pues Muy sencillo Electricidad Obviamente Ponemos Bueno, en este caso yo voy a hacerlo con Cada uno lo hace como quiere Yo en este caso voy a usar coal generators No sé para qué cojo tanto, pero bueno Y sí que voy a coger mucho carbón Vamos a hacer una de cuatro Vamos a hacerlo de cinco Vamos a poner una battery Box Y vamos a poner cobre Copper Eh, para el El cableado Lo que viene siendo a ser, ¿vale? Os voy a explicar más o menos así En sencillos pasos Cómo hacerlo Vamos a poner así de espaldas Y vamos a hacer así Uno, dos, tres Cuatro Y cinco Venimos para atrás Cogemos nuestro cobre Nuestro cable Vamos uniendo estas cosas Del de en medio Aquí Una battery box Está bien puesto No Hay que venir aquí Y aquí Y ahora pues de aquí Epa Vamos a hacer Que venga A este Porque básicamente Tienen que cargarse De electricidad Eh Ah Joder Con el Que hago ya en todo Aquí Y A ver Aquí pues Va a pasar y todo Vamos a tener suerte y va a pasar Hostia que sí Y aquí Y de aquí También Aquí Vale Una vez tenemos montada esta infraestructura Vamos a meter Chicha Vamos a meter carbón Como veis aquí pone Geal Bueno Básicamente Hasta carbón Es como Va haciendo electricidad No tiene mucho misterio Tiene Indus Eh Universo en electricity O lo que Mostra en electricidad Se ha hecho toda la vida así Pues Eh No me hagan pasar Y bueno Pues ahora tenemos que esperar A que Cargue electricidad Mientras tanto Vamos a ir Explicando un par de cosillas más Como por ejemplo A ver ICBM Ven para acá Vamos a explicar Bueno hay un montón de misiles Y voy a explicar el Laser designator Cargado ¿Vale? Eh Bueno También tenemos Un montón de Granadas Tenemos Vamos a Voy a coger unas pocas Para enseñarlas Porque me hace mucha gracia Lo que pasa A ver Sharple Y Esta Antima Uh Esta me cae mal Bueno de momento Voy a coger esto No voy a enseñar nada más Luego los misiles Ya veremos lo que pasa Y aquí La granada Pues de toda la vida Que tu la tiras Y explota La granada Incendiaria Pues que como su nombre Propio indica Es incendiaria No tiene mucho misterio La verdad Como veis Eh Provoca una incendiación Bastante grande Esta mola mucho Me encanta Tienes unas cuantas Y fijaos que bonito Vamos desde arriba Y esta Que es la abstractive Porque es esta No Fijaos Básicamente atrae Lo que hay a su alrededor Vamos a tirarlo ahí Y vamos a hacerlo desde arriba Para que A ver que pasa Pues te atrae ¿Habéis visto como me ha chuclado Para adentro? Y si He dicho chuclar A ver como va esto De electricidad Vale Ahí está el target Top closet Vamos a quitar Estas cosas Y vamos a mirar Las coordenadas Porque tiene Esta casa No, no, no Ulla Vaya bugazos Estos son bugs Y demás son tonterías Señores A ver si pongo Ya se va Ole Bueno Vamos a destruir Esta casa Acordaos 49926 49926 Que es la casa Entonces ponemos aquí Opa Armandete Ponemos 499 26 Y diréis ¿Y ahora cómo se lanza? Pues Como una TNT Con cualquier cosa de redstone Que de impulsitos Pues un interruptor Una lever Dejad Que chulo Se fue Y ahora va a caer la casa No ¿Por qué os estáis preguntando? Pues muy sencillo Pues porque al Ser el de más mala calidad Siempre se desvía O sea Se desvía Lo Se desvía Punto No más Pues todas las coordenadas Bien Es que Vamos a meter otro Venga Uno más fuerte Bueno Uno más fuerte no Vamos a poner Un sharp De estos Es muy sencillo En veras Una vez que tienes ya El truquillo pillado Vamos a cambiar un poco Las coordenadas Vamos a ir 500 Y aquí vamos a poner 30 Y Adiós Cohete A ver donde cae este Es que estos son los cohetes flojillos Sabe que mal aldeano Como veis este no explota Lo que es explotar Pero lanza Como la granada Que hay incendiada Que hemos visto ahí Que hacía cosas chulas Bueno Ahora vamos a ver Este Aquí no se que cohetes Hemos metido Pero Era de los chungueles Vale Vamos a meter Line más coordenadas Vamos a meter 500 Y 30 Y la música de minecraft Es que se pica Osea Simplemente No tiene otro nombre Ue Cohete Y ahora a ver Donde va a caer Pum Ue Ese era un Hyper Sonic O un Sonic Que como podéis Pues lanzar las cosas Para arriba Y luego los bloques Caen Que ha metido Y diréis Oh vale Está chulo Pues vais a flipar Con el siguiente Luego vamos a meter Una nuclear Así que no os preocupéis Vamos a meter la nuclear Ya venga Estamos locos Vamos a meter A ver Antimate Es que no sé Cual he puesto Homing nuclear Vale Os he visto Que este Este Espero Este fue Este misil Es de los fuertes Es de los pros Ya Son palabras mayores Y Este que era Un antigravetatorial Bueno Vamos a meter El nuclear Que tiene pinta De ser un malote Vamos a meter Las coordenadas Bien Vale Ah Aquí os voy a Aprovechar Porque os voy a explicar La frecuencia Frecuencia Vamos a poner 5 Y diréis ¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillo Usamos el laser designator Vale Y hacemos clic derecho Y pone Laser designator Frecuencia Set Y me veo como Mola aquí Los bloques caídos Y esto básicamente Lo que podemos hacer Es como un A ver En Call of Duty Cuando haces un ataque aéreo Pues básicamente Fijaos Está del cohete Y vamos a apuntar Aquí Donde estaba Este Y pone Culling Airstrike En 3, 2, 1 Pues Fijaos Saldrá ese cohete Y vendrá directamente Hacia aquí La cual cosa Me va a apuntar Porque a mí Tiene un cable De la hostia ¿Qué ha pasado? Ah vale Ahora Está en ello Está en ello No os preocupéis Creativo Ah cojones Vale Y eso Ha sido Una explosión nuclear ¿Vale? Como podéis comprobar En el minimapa Y todo se ve Ha metido esto El petido de la hostia No lo siguiente Y esto son bugs De iluminación Ole Y la bomba nuclear Pues deja radiación Por los lados Si te pones aquí Pues te da Te infectas De radiación Y te da hambre Te da weakness Te da de todo Un poco y más Y como veis Pues ha destrozado Bastante El pueblo O sea Imaginaos Ha metido un petido Aquí bastante Potente Y bueno pues Esta ha sido La parte del mod De los misiles Cómo montar misiles Y cómo dispararlos Y bueno Un bloque aquí Fuera Voy a acabar enseñándoos En el próximo Siguiente vídeo Os enseñaré Si os ha gustado Dadle a like Y favoritos Acordaos Voy a enseñaros Las bombas Un par de bombas Que tengo aquí Vamos a poner Las fuertes La de red matter No La antimatter Esta mola Y vamos a poner Antrocha terrestre Como diría Tonacho Pienfa ¿Vale? Y bueno Esto mola Porque vais a fijar Hacemos así Salimos Y quiero ver Cómo sube esto volando Ya veréis Es el mismo misil Que hemos enviado antes Como veis Te mando a tomar Por el culo Y ahora cae todo Para abajo Me encanta por eso Porque es muy Mola mucho ¿Vale? Y pues ya vamos a probar La antimatter Que esto ya es El pepinote Bien Mola mucho ¿Vale? Yo me apartaba Ahí lo dejo Yo me apartaba O sea Esto va a meter Un poco de Kaboom Y con este Kaboom Nos despedimos Dale a like Para que os suscribíos Comentad Si queréis que haga Otra parte del vídeo Explicando lo demás Pues ya sabéis Dejad comentarios Y like Y ahora meted el Kaboom De la hostia Un saludo Y hasta la próxima Os dejo con el Kaboom Dios Oh my god Aquí os dejo Con el gran Kaboom Vale Hasta otra ymuso I seek you out I seek you out Gracias por ver el video.